¡Hola! ¿Cómo estáis? En este vídeo he grabado una mini comprita a la página americana de Ayer. Ayer es una página americana que cuenta con suplementos alimenticios, productos para deportistas, como barritas, proteínas... Muchas de esas cosas. ¿Qué más? Tiene cosmética, tiene brocha, la brocha de Real Technic, casi todas las compro ahí. ¿Qué más tiene? Tiene productos para bebés, para mascotas también. Y casi todo, me atrevería a decir que casi un 90% de los productos que se venden en esta página son biológicos y naturales. Casi todos tienen una composición natural, exceptuando algunos que sí que tienen parabenos y algunos conservantes, pero la mayoría son productos 100% naturales. Bueno, voy a empezar con este tónico de aquí. Es un tónico de pétalos de rosa y es de la marca Tires. A mí me gusta mucho este tónico, lo llevo usando bastante tiempo y tiene muchas cosas que lo hace en especial. No tiene alcohol, cosa muy importante en los cosméticos, al menos para mi piel, porque mi piel es muy reactiva. Seguramente os pasará a muchas de vosotras que cuando utilizáis productos muy fuertes, un poco abrasivos, sobre todo que contengan alcohol, os salen como pequeños granitos. Sobre todo por aquí, por abajo de la nariz, la frente, por aquí abajo en la barbilla, vaya, la zona T. Las zonas así más conflictivas. Bueno, pues con este tónico, al revés, calma muchísimo, alivia mucho, tonifica muy bien, refresca, hidrata. Además, muy importante también, no tiene parabenos, que son los conservantes, o sea, que también dicen que son tan dañinos y hay tantas polémicas con ellos, pues no los tiene. A ver, aquí es que viene en inglés, pero bueno, básicamente lo primero que tiene, el primer ingrediente, es agua purificada, aloe, jugo de aloe vera, qué más, qué más. Bueno, todo esto es orgánico, muy importante también. Glicenina vegetal, pétalos de rosa, vaya, está muy bien, es un básico en mi rutina diaria y lo recomiendo muchísimo. Lo siguiente que compré es este jabón negro africano. Bueno, este jabón negro africano es una gozada, bueno, es maravilloso, a mí me encanta, porque yo primero, en mi rutina diaria, lo primero que hago es, me aplico la leche limpiadora, que ya sabéis que siempre es un poco graciente, pero es como para quitarme un poco el grueso, ¿no?, del cosmético. Me quito lo más gordo con la leche limpiadora y una vez que ya me quito lo más gordo, cojo este jaboncito. Bueno, este jaboncito, lo bueno que tiene es que no reseca, porque está hecho a base de aceites vegetales. Bueno, ¿y qué es lo que tiene? Pues, a ver, aquí vienen los componentes. Tiene aceite de coco, shibater, shibater es, ¿cómo se llamaba esto?, manteca de carité, avena, que también sabéis que es muy emoliente, muy calmante de la piel, para las personas que tienen rojeces, las calma muchísimo las pieles, la avena es buenísima. Bueno, ¿qué más? Tiene aloe también, tiene vitamina E, bueno, es que es buenísimo, muy bueno, y además muy barato, creo que son como unos 3 dólares y algo, una cosa así. Está muy bien, muy bien, os lo voy a enseñar. Bueno, y huele el jabón, huele, mmm, me encanta, huele súper bien, este. Bueno, y dura muchísimo, ¿eh? Yo lo parto por la mitad porque para manipularlo es más complicado, lo parto por la mitad y con una de las mitades pues me puede durar perfectamente, yo que sé, 4, 5 meses o más, o sea, que tenéis bastante. Bueno, esto es la joya de la corona para mí. Esta crema de Earthscience, es una crema de azuleno, bueno, azuleno entre uno de sus ingredientes, porque la lista es larga, larga, larga y todo súper natural. Bueno, es que si me pongo a leerlo, el vídeo desde luego se haría eterno. Y ahora la cremita, vamos a abrirla, esta de aquí. El envase es un poquillo puerco porque, claro, tenemos que meter el dedito dentro. Y ya sabéis, cuando metemos el dedo y sobre todo si no tenemos lavada bien la mano, lavaron la mano antes de aplicar cualquier cosmético, cualquier crema, cualquier cosa. O sea, yo siempre antes de empezar a desmaquillarme por la noche, me lavo las manos y después ya me pongo el resto. Pues es esta cremita. Claro, metemos el dedito, bueno, ya que estamos aquí. Con muy poquito es suficiente. Bueno, deja la zona súper hidratada, no nota estirante, además reduce las bolsas, reduce las ojeras. Es que es tan buena, tan buena. Yo normalmente, como esta es bastante nutritiva, bueno, hidratante, pero también nutre bastante, la uso sobre todo por la noche. Yo es que uso tantas cosas. Si queréis que os haga mi rutina de por la mañana y de por la noche, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Y yo encantada de contestaros. Bueno, y así ya os explico los productos que uso. Yo sobre todo suelo usar muchos productos naturales, tanto en mi cara como en la alimentación, todo eso, porque me gusta cuidarla mucho. Así que si queréis que os lo haga, pues me lo dejo ahí abajo. ¿Qué más? Bueno, ahora ya pasamos... Esto, esto es el Eye Buster. Esto es un delineador con tratamiento. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene una serie de péptidos que tú te delineas con el lápizito este y, bueno, tiene como un pincelito así acabado de un punto muy fino, muy fino y hace unos delineados fabulosos. Al ser tan fino, pues puede alargar mucho el delineado, lo puedes, como tú quieras, lo puedes acortar. Es maravilloso, a mí me gusta mucho. Y lo bueno que tiene es que tiene como unos péptidos que aumentan el crecimiento natural de la pestaña. Yo llevaba tiempo sin usarlo porque no sé lo que pasó en la página de ayer, que se agotó. Durante un tiempo solamente lo vendían en tono marrón. Y a mí me gusta el negro, que se vea bien. Entonces, pues, hasta que no lo repusieron de nuevo, no lo volví a comprar. Es de la marca Ficicians Formula. Voy a abrirlo, lo tengo sin abrir aún. Esto es complicado. Es este. Y, como veréis, tiene una punta fina, fina, fina. Tiene un trazo súper fino. No sé si lo llegaréis a apreciar desde ahí. Y lo dejo muy intenso, el delineado. Es muy fácil. Si tenéis mala mano en hacer el delineado y os sale el típico churrito así, con este es muy complicado que os salga mal. Ahora, tiene... Bueno, mirad, no se va, ¿eh? Yo lo doy así. Y la raya sigue ahí, perenne. Todo el día. Eso no hay quien lo quite. Una cosita que tiene. Pero bueno, para mí, ¿eh? Porque tengo un problema. O sea, el problema. A mí me llora mucho los ojos. Entonces, claro, si yo uso un producto que es como un returador, en el momento en el que el lagrimal tenga un poco lo mínimo de humedad, pues, no sella. Es lógico. Entonces, eso es lo único... Es la única pega que yo le pongo. Pero no a este, sino a todos los que tengan... Los que sean en formato rotulador. Pero bueno, pues, lo demás... Bueno, buenísimo. Lo siguiente que os muestro es un bote de stevia. Porque, como ya he dicho, en esta página también vende productos de dietética. Yo normalmente no... En mi día a día no suelo tomar azúcar. ¿Por qué? Bueno, el azúcar no es sano. Porque lo sano es dejar al cuerpo en equilibrio. Es decir, que no se creen esos picos de glucosa. Al tenerlo bastante equilibrado en cuanto a esos picos de glucosa, yo si me tomo un bombón o me tomo un caramelo o algo, ¿qué pasa? La glucosa me sube ¡pum! Disparado. Entonces, si mantenemos estable esos picos de glucosa, el pan tiene glucosa. O sea, glucosa. Índice glucénico alto. La fruta también tiene un índice glucénico alto. Pues, esos niveles yo los mantengo... Vamos, a ras. Entonces, normalmente, yo que me cuido bastante, no suelo usar azúcar. Que no quita que algún día, si me apetece una polvera de chocolate, te endurce. Es de sed. Perdón, claro que sí. Pero para endulzar las bebidas, tal, bueno, el día a día no lo suelo usar. Y esta es la stevia que más me gusta. La stevia, como muchos sabréis, si no lo sabéis yo lo explico, es un edulcorante natural que viene de la planta stevia rebaudiana y tiene muchísimas propiedades. Una de las propiedades es que actúa como hipotensor y cardiotónico. La stevia es un poderoso antioxidante. Es bactericida, fungicida, actúa sobre el hongo, bueno, contra el hongo. Es un diurético, diurético suavecito. Tiene efectos beneficiosos en la absorción de las grasas. Es antiácido, facilita la digestión, contrarrecha la fatiga. ¿Qué más? Mejora la resistencia frente a gripe y resfriado. Muy importante, sobre todo en esta época tan mala. Es cicatrizante. Ayuda contra quemaduras, las heridas. Maravilloso, ¿qué más se le puede pedir? Consumir este día, vuestro cuerpo lo agradecerá. Y por último, que no lo tengo aquí porque no estoy en casa, estoy en casa de mis padres, entonces no me lo he traído y se me ha olvidado mi casa, yo tengo muy mala cabeza. Lo último que pedí fue un bote de maca. Yo nunca había consumido la maca y ahora está muy de moda. Entonces dije, bueno, como venía como en un apartado, en la página de ayer, hay un apartado justo arriba, a la derecha, que pone a prueba. Entonces, son productos que ellos los ponen como mucho más rebajados para que la gente los compre, los pruebe y así ya en una futura compra pues engancharlo de alguna manera y que ya pues sientan la necesidad de comprarlo y ya lógicamente la siguiente compra no está tan barato. Pero bueno, pues yo piqué y compré, pues es un suplemento de como una especie de cásula, se llama maca andina y tiene numerosas propiedades. Lo primero, la gente normalmente la compra porque es una afrodisiaca, aumenta la libido. Bueno, pues mira, está estupendo. ¿Qué más? Ayuda en la menopausia, a las mujeres que estén empezando con la menopausia porque regula mucho las hormonas. La osteoporosis, ayuda a la descalcificación de los huesos, que no se descalcificen tan rápido. Estimula el sistema inmunitario, ayuda al constancia y yo sobre todo lo noto mucho por la mañana. Yo me tomo por la mañana una cápsula porque con una cápsula es más que suficiente y vaya, parece que me he tomado un café doble. Es genial. Porque me activa durante todo el día. Pues estas han sido todas mis compritas. Espero que os haya servido todo lo que os he mostrado, que os sirve de ayuda a la hora de comprar en esta página. Y bueno, han sido cortas porque realmente tiene un tope de peso que va por libras. El tope son unas 4 libras. De todas formas, vosotros vais poniendo vuestras compras en el carrito y os vais a ir indicando en la misma página cuántas libras lleváis. Si os pasáis del tope, pues os cobra no sé si son unos 12 dólares de gasto de envío que no conviene. Así que lo que conviene es no llegar a las 4 libras. Os voy a dejar un código que es mi código para que hagáis la primera compra. Lo voy a dejar aquí, en esta zona de aquí. y si os insertáis este código a la hora ya de pagar, la primera compra os va a salir gratis. Lo gasto de envío. Nada más. Creo que no me queda nada. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo, que os hayan gustado las compritas, que si os ha gustado algo que os animéis a comprar, que es una página que está muy bien. También, bueno, la duración del envío sobre las 9 días o así ya lo tendréis en casa. Y la verdad es que muy bien manipulado, viene bien embalado, no hay ningún problema y yo nunca he tenido problemas con aduanas ni nada. Y nada, os recuerdo que me sigáis por las redes sociales, tanto por Instagram como por Facebook. Le dais a Me Gusta a mi página de Facebook. Si os ha gustado este vídeo, dale dedito arriba y compartidlo con vuestros amigos, ¿vale? Muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! En este vídeo os he grabado... ¡Joder! Con lo bien que estaba antes y ahora resulta que no me sale. Venga, vamos a empezar otra vez. Ahora, bueno, voy a abrirlo antes. ¡Jolín! y